Con detención intramural fueron afectadas cuatro personas, presuntamente responsables de transportar armamento en una embarcación artesanal por el río Guaviare. Así decidió un juez con función de control de garantías, tras atender la petición que está sentido, hizo un fiscal de la unidad de reacción inmediata. Los hechos investigados se presentaron el pasado 1 de mayo en el sector del Barrancón, jurisdicción de San José del Guaviare, cuando una patrulla de infantería de marina, en desarrollo de labores de verificación, encontró armamento y munición dentro de la embarcación en la que se transportaban los detenidos. En estos procedimientos fueron incautados dos revólveres, una pistola, munición y cinco celulares. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a las cuatro personas capturadas el delito de fabricación, tráfico, porte de armas, de fuego y municiones de defensa personal. Los cargos no fueron aceptados por los capturados. La Fiscalía habla con resultados.